El último tópico que vamos a cubrir es el que vamos a referir genéricamente como estimadores extremos. Los estimadores extremos básicamente son gran parte o casi todos los estimadores que solemos utilizar en econometría. Por estimador extremo simplemente definimos a aquellos estimadores que resultan de algún proceso de optimización de una función objetivo, ya sea maximización de una función objetivo o minimización de una función objetivo. Por lo tanto, ustedes, gran parte de los estimadores o todos los estimadores que han visto en sus cursos de estadística o econometría, básicamente caen dentro de esta categoría. Por ejemplo, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es simplemente el estimador que resulta de minimizar la suma de cuadrados de residuos. El estimador GLS, el estimador de mínimos cuadrados generalizados, también es un estimador OLS transformado, en el cual, si recuerdan, teníamos la matriz omega, nosotros conocíamos la forma y no solo la forma, sino exactamente cómo era omega, la matriz de varianza y covarianza de los residuos, y con eso hacíamos una minimización, un estimador de mínimos cuadrados ordinarios para un modelo transformado. Y por lo tanto, otra vez, el estimador GLS sería simplemente el estimador extremo, porque está minimizando también una función objetivo. Lo mismo ocurre con el estimador de feasible GLS, o mínimos cuadrados generalizados admisibles, lo que ocurría en ese caso es que hacíamos dos OLS, ¿no es cierto? El primer OLS, obteníamos el beta-gorro, sabemos que el beta-gorro era consistente, aunque tengamos heterosanestidad y o autocorrelación, y lo que hacíamos después era obtener un estimador de omega, del patrón de heterosanestidad y o autocorrelación, conociendo el patrón, pero sin saber la forma específica o los coeficientes específicos de omega, obtenemos un estimador de omega, y con eso volvíamos a hacer un estimador, obtener el estimador de feasible GLS, haciendo otra vez un OLS, un modelo transformado. Por lo tanto, entonces, el estimador de feasible GLS, tal como el de GLS, también es un estimador extremo, porque resulta de un proceso, en este caso, de minimización. El estimador que hemos definido y hemos presentado en el tópico 5, el de non-linear least squares, también obviamente es un estimador extremo, porque resulta de minimizar una suma de cuadrados residuos también, ¿no es cierto? Obviamente, también, el estimador que ustedes conocen seguramente desde sus cursos de estadística, y han visto con algo más formalidad en los cursos anteriores, también es el estimador de máxima verosimitud, y como su nombre lo dice, lo que intenta hacer el estimador de máxima verosimitud es maximizar una función, que llamamos la log-like clue, o la función de verosimitud, y lo que hace esa función es tratar de encontrar, dado una muestra, maximizar la probabilidad de ocurrencia de la muestra, condicional a una función de densidad que nosotros postulamos, que es la que está detrás del proceso de generar los datos. Obviamente, el estimador de máxima verosimitud es, entonces, también un estimador extremo, porque resulta de la maximización de esa función objetivo. Un estimador que vamos a discutir al final de este tópico es el estimador GMM, y también vamos a mostrar que ese también es un estimador extremo, y por lo tanto, va a caer dentro de esta gran familia. También vamos a presentar un poco más tarde el estimador de list absolute deviation, y este estimador, a diferencia del estimador de minúsculas o denarios, lo que intenta hacer es minimizar las desviaciones en valor absoluto, en lugar de minimizar la suma de los residuos, minimiza la suma de desviaciones en valor absoluto de los residuos. Y por lo tanto, entonces, este estimador, como vamos a ver, bajo ciertas condiciones puede ser, en algunos casos, preferible al estimador OLS, cuando, por ejemplo, tenemos observaciones extremas, observaciones aberrantes o outliers también. ¿Ok? Entonces, vamos a discutir también este tipo de estimadores, y como les digo, como resulta también de un proceso de minimización, en este caso de minimizar la suma de los residuos en valor absoluto, entonces, este también es un estimador extremo. Por lo tanto, yo diría que gran parte de los estimadores que hemos discutido, o que han visto ustedes y que van a ver profesionalmente también, caen dentro de esta familia de estimadores extremos. Algunos estimadores, como por ejemplo el de S&P, que les he presentado hace un minuto también, o estimadores como el de Quasimax, máxima brecitud, también son estimadores extremos, obviamente, por la misma razón, resultan de un proceso de optimización. En este caso, de maximización de una función de Quasimax o Pseudo máxima brecitud. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, el estimador extremo, o los estimadores extremos resultan de procesos bastante generales, como los que hemos discutido, y por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es tratar de presentar una teoría general para tratar de evaluar las propiedades de los estimadores extremos. ¿Por qué necesitamos una teoría general? Porque algunas veces, en algunos casos particulares, algunos estimadores extremos pueden definirse con funciones explícitas de los datos. Es decir, por ejemplo, tienen una solución analítica. El caso más obvio es el caso del estimador de mínimos cuadros ordinarios, pero también GLS y feasible GLS, por ejemplo. En el caso de mínimos cuadros ordinarios, sabemos que el beta gorro era simplemente X transpuesta X inversa, X transpuesta Y. Como podemos definir y derivar explícitamente el estimador en función de los datos, lo que podemos hacer es evaluar las propiedades asintóticas de ese estimador simplemente juzgando algunas características de las propiedades que deberían tener que cumplir los datos para que el estimador sea un estimador consistente. Este es un caso trivial de poder hacer eso, y por eso es que utilizamos directamente leyes de grandes números y teoremas centrales del límite para tratar de encontrar las propiedades de este tipo de estimadores extremos, porque podemos encontrar una solución analítica y explícita para este estimador. Sin embargo, en la mayor parte de los estimadores, y los casos más interesantes, más divertidos y más desafiantes de estimadores extremos, son casos en los cuales no podemos derivar una solución explícita de los datos, y por lo tanto vamos a simplemente tener funciones implícitas de datos para los estimadores. Ejemplos de eso, por ejemplo, hemos visto varios ya. Hemos visto, por ejemplo, el caso de mixtures de normales, o el caso de Markov switching, ese tipo de modelos. Lo que ocurre es que, aunque podemos describir la función de verosunitud, los estimadores no pueden ser obtenidos analíticamente. ¿Por qué? Porque no existe una manera de poder derivar, luego de sacar las condiciones de primer orden, de poder resolver exactamente los estimadores. No hay una solución analítica. Lo que hacemos en ese caso es, por ejemplo, utilizar métodos numéricos para aproximar una solución, pero el estimador no se puede expresar directamente, y por lo tanto no podríamos directamente utilizar leyes de grandes números y teorema centrales límite para responder preguntas de propiedades asintóticas de estimadores. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el estimador de mínimos cuadros no lineales. ¿No es cierto? El estimador de mínimos cuadros no lineales, como hemos visto ya al principio del tópico 5, lo que ocurría era que intentamos minimizar la suma cuadros de residuos, pero dado que la esperanza condicional era no lineal en el vector de parámetros, la función objetivo no era cuadrática, las condiciones de primer orden no eran lineales, y por lo tanto no había una solución analítica. Ya tenemos que utilizar métodos numéricos, Gauss-Newton o variantes de Gauss-Newton, para intentar encontrar aproximaciones numéricas a la solución del problema. Pero otra vez, dado que no hay una manera cerrada de poder representar el estimador, en ese caso, entonces, no hay una manera de poder describir las propiedades asintóticas de esos estimadores de una manera apropiada. Lo que entonces vamos a intentar hacer es tratar de derivar propiedades de estimadores extremos, cuando no necesariamente podemos derivarlos explícitamente. Entonces, lo que vamos a presentar es, por ejemplo, primero, las propiedades de consistencia y normalidad asintótica de estimadores extremos en general, y lo que vamos a hacer después es que vamos a derivar, especializar las cosas que estamos derivando acá, porque obviamente este es un marco bastante más general que el que han visto ustedes en su curso introductorio de teoría asintótica, porque ahora vamos a generar un marco mucho más general que el que hemos presentado antes. La teoría asintótica que ustedes han derivado es una teoría de lápiz y papel. Entonces, ustedes tenían maneras en las cuales ustedes utilizaban teoremas centrales de límite, leyes de grandes números, pero ustedes tenían estimadores explícitos sobre los cuales poder derivar estas propiedades. Ahora vamos a discutir una teoría más general que esa, y por lo tanto vamos a mostrar cómo podemos utilizar esa teoría más general. Obviamente, todos los estimadores que hemos visto, en el caso de este curso, son estimadores extremos. Los estimadores de series de tiempo univariados, los estimadores VAR, todo ese tipo de modelos resultan de procesos de optimización y por lo tanto también van a ser estimadores extremos. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es partir primero desarrollando una teoría general de consistencia y normalidad asintótica de estimadores extremos, bajo qué condiciones generales el estimador extremo va a ser consistente y asintóticamente normal, y luego lo que vamos a hacer es derivar propiedades para especializaciones de estos teoremas. Entonces, vamos a discutir, por ejemplo, las propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el caso particular de OLS, de minuscuados no lineales, de máxima de velocitud, y después vamos a discutir también, y vamos a presentar el estimador de least absolute deviation, con el cual vamos a discutir cómo podemos utilizar lo que hemos aprendido en términos generales para especializarlo para un caso particular como lo que vamos a ver en unos minutos más. Y luego, lo que vamos a hacer es discutir propiedades y vamos a derivar formalmente las propiedades de los test asintóticos que ustedes han estado utilizando desde el principio en sus cursos de econometría y estadística. Los test asintóticos equivalentes, vamos a discutir una manera general de representar estos test para cualquier tipo de hipótesis, no necesariamente una hipótesis lineal, sino también hipótesis no lineales, y vamos a derivar las propiedades asintóticas de estos test y vamos a mostrar las propiedades de estos test. Y finalmente, la última parte que vamos a discutir en este tópico va a ser que vamos a presentar a GMM como un caso específico de estimador extremo y vamos a desarrollar también una teoría específica para GMM. Partamos entonces primero con algunas definiciones y luego con resultados generales de consistencia y normalidad asintótica de estimadores extremos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es lo que vamos a entender por estimador extremo y ya hemos dicho que es aquel que resultaba de algún proceso de optimización. ¿Cómo maximización y minimización pueden considerarse como esencialmente lo mismo, entre comillas? ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, minimizar la suma de cuadrados de residuos, encontrar el estimador que minimiza la suma de cuadrados de residuos, va a ser lo mismo que encontrar el estimador que maximiza el negativo de la suma de cuadrados de residuos. Por lo tanto, entonces, por ahora simplemente por convención vamos a asumir que vamos a denotar por teta gorro al estimador extremo y vamos a llamar ese estimador extremo como aquel que maximice, el argumento que maximice, la función objetivo. Entonces vamos a asumir que el estimador extremo es aquel que está maximizando una función objetivo y esa función objetivo la estamos llamando como q sub t. Esta función q, entonces, depende de un conjunto de parámetros, un vector de parámetros teta, que vamos a asumir que tiene dimensión k y que estamos asumiendo que desconocemos. No conocemos ese vector de parámetros. ¿Cuál es el verdadero valor del vector de parámetros? Entonces, esta función q es una función que es la función objetivo, por ejemplo, podría ser la función de máxima precisitud, la log likelihood, o podría ser el negativo de la minimización de suma de cuadrados de residuos o cualquier otra función objetivo que tengamos que estemos tratando de, en este sentido, maximizar. ¿Ok? Y lo que vamos a asumir, entonces, esta q es la función objetivo y el subíndice t simplemente quiere decir que esta función es obviamente aleatoria porque depende de la muestra, que vamos a asumir que es de tamaño t. Y lo que vamos a hacer es discutir qué propiedades tiene el estimador que resulta de esta maximización de esta función objetivo. Entonces, esto simplemente es el argumento que maximiza la función q. ¿Ya? Y entonces, esta función q es obviamente aleatoria, depende de la muestra, y por eso es que este subíndice t se define justamente porque depende de la muestra particular con la que estamos trabajando y depende del vector de parámetros que desconocemos. Y acá estoy diciendo que simplemente la búsqueda del vector de teta que maximiza esta función objetivo se hace en un espacio que vamos a llamar nuestro teta mayúscula y ese teta mayúscula es simplemente el espacio de parámetros. Y vamos a discutir algunas condiciones que tiene que cumplir este espacio de parámetros para garantizar existencia y en algunos casos unicidad del estimador extremo. ¿Ok? Entonces, hay varias cosas que sabemos ya desde nuestros cursos introductorios de análisis real, ¿no es cierto? Nuestro teorema de Borsano-Bertras, por ejemplo, nos dice que si es que el espacio de parámetros es un espacio compacto y la función objetivo es continua, entonces sabemos que existe una solución para este problema, para cualquier realización de la muestra, y vamos a denotar por Y simplemente a las observables, ¿no es cierto? Las variables observables que componen a este nuestro Q. Entonces, estas observables podrían ser cualquier cosa, podrían ser rezagos de una variable, podrían ser otras variables, cualquier cosa. Esta Y está resumiendo la muestra que tenemos de las variables observables. ¿Ok? Obviamente, una cosa que puede ocurrir si es que algún problema tenemos respecto a estas condiciones que hemos discutido, entonces, si es que, por ejemplo, nuestra función objetivo es tal que tengamos múltiples soluciones, entonces, hay alguna manera relativamente natural en la cual podemos escoger alguna de estas soluciones para definir las propiedades del estimador extremo que vamos a discutir. Una cosa que vamos a discutir también y que voy a presentar con un poco más de calma ahora, simplemente que muchas veces vamos a pedirle también que el estimador, junto con la función objetivo, sea lo que se va a llamar medible, que sean funciones medibles. Y medibles, ahora vamos a definir qué es lo que entendemos por eso. ¿Ok? Vamos a partir entonces, primero, por el lema 1, y este lema 1 nos dice primero si es que, bajo qué condiciones podemos garantizar la existencia de un estimador extremo, es decir, aquel que resuelve este problema, que el teta gorro existe. ¿Ok? Entonces, este es un lema de existencia. Entonces, una condición mediante la cual podemos garantizar que existe el estimador extremo es si es que el espacio de parámetros es compacto, y obviamente estamos otra vez asumiendo que tenemos k parámetros en teta, y por lo tanto, entonces, nuestro espacio de parámetros debe ser un espacio compacto en r sub k, ¿no es cierto?, en r k. La siguiente cosa que le vamos a pedir es que la función objetivo, esta función que queremos maximizar, sea una función que sea continua en el vector de parámetros para cualquier realización de la muestra. Entonces, acá lo que queremos decir es que ahora, dado una realización de la muestra, es decir, ya fijado el y, fijada la muestra con la que estamos evaluando, si es que utilizamos cualquier parámetro dentro del espacio de parámetros, o sea, dentro del espacio de parámetros admisible mediante el cual podemos buscar los valores de teta, para una realización de la muestra particular, para cualquier realización de la muestra particular, cualquier parámetro dentro del espacio de parámetros va a ser tal que la función q va a ser continua en ese parámetro, ¿ok? Para cualquier parámetro dentro del espacio de parámetros y para cualquier realización de la muestra. La siguiente característica que le vamos a pedir a la función q es que la función q sea una función medible y la función q es medible en este sentido, entonces, para cualquier, para todos los posibles parámetros dentro del espacio de parámetros, ahora lo que vamos a decir es a diferencia de lo que hemos pedido en continuidad, en continuidad estamos diciendo dada una realización de la muestra, ¿sí? Queremos que la función q sea continua para cualquier parámetro dentro del espacio de parámetros. Ahora lo que vamos a pedir es otra cosa, lo que vamos a pedir es que vamos a poder medir o vamos a poder expresar o que vamos a poder hacer un mapping de la función objetivo en r, ¿no es cierto?, que es a donde está mapeando esta función objetivo, ¿sí? Para, ahora lo que vamos a decir es que dado un parámetro para cualquier parámetro dentro del espacio de parámetros, lo que queremos es que ahora cualquier realización de la muestra dentro del dominio admisible de Y sea tal que nosotros vamos a poder medir entre comillas o vamos a poder expresar nuestra Q sub T. Entonces lo que estamos diciendo ahora es que en primer lugar, por continuidad queremos para cualquier realización de la muestra podemos, o la función q va a ser continua en cualquier parámetro particular en el cual hagamos la evaluación. Y por otro lado, para cualquier parámetro en particular que tengamos nosotros ahora, fijando ese vector de parámetros, para cualquier realización de la muestra la función q va a poder ser medible en ese sentido, no va a tener indeterminación de esta función q. ¿Ok? Entonces, si se cumplen las condiciones 1, 2 y 3, estas tres condiciones de acá, entonces se concluye que va a existir un tetagorro y este tetagorro entonces es una función que tiene que ser medible en los datos. Entonces, para la realización de los datos, no vamos a tener indeterminación en la determinación del tetagorro. ¿Ok? Entonces, el tetagorro que resuelve la ecuación 1 va a ser una función medible de los datos. ¿Ok? Una cosa que vamos a discutir también con algo más de calma es si es que requerimos o no del supuesto de que el espacio sea compacto, pero en el fondo yo creo que este es probablemente uno de los problemas más inocuos, entre comillas, porque siempre vamos a poder generar un límite, una cota inferior y una cota lo suficientemente grande, superior, mediante la cual podamos casi siempre garantizar que el espacio de parámetros es compacto, pero obviamente pueden haber casos en los cuales eso no ocurre. Antes de partir con consistencia y normalidad sintótica de estimadores extremos, hay un punto más que me gustaría discutir con ustedes y es el punto de lo que vamos a discutir, distintos modos de convergencia, ya sea casi segura o en probabilidad que vamos a decir convergencia uniforme, convergencia uniforme en probabilidad o convergencia uniforme casi segura, que tiene algo de diferencia respecto a la definición de convergencia casi segura a secas y convergencia en probabilidad a secas que ya han visto en su curso de teoría sintótica. Si recuerdan un poco lo que ocurría en la diferencia de convergencia casi segura o almost sure convergence y convergencia en probabilidad es que en convergencia casi segura lo que teníamos era que había una diferencia respecto a el intercambio que hacíamos entre límites y probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, si recuerdan, convergencia en probabilidad la llamamos el PLIM y en realidad el PLIM debería ser tal vez el LIMP porque en realidad lo que estamos haciendo es cuando hacemos convergencia en probabilidad decimos el límite de la probabilidad de algo, de un evento, ¿sí? Eso es cuando evaluamos convergencia en probabilidad y convergencia casi segura hace la cosa al revés, toma en cuenta la probabilidad del límite. Entonces, la primera parte es convergencia casi segura, la segunda parte es convergencia en probabilidad, pero son convergencias no en probabilidad ni casi segura a secas, sino convergencia uniforme casi segura o convergencia en probabilidad uniforme también, ¿ok? Y el último de los casos es el que se llama convergencia en probabilidad semi uniforme, ¿ya? Y este es un caso que no vamos a discutir mucho acá, pero que de todos modos por completitud lo estoy colocando acá. Un punto importante es que tal como ocurría en el caso de convergencias a secas, convergencia acá es segura, implica convergencia en probabilidad y convergencia en probabilidad implica convergencia en probabilidad semi uniforme, ¿sí? Y otra vez, entonces, convergencia en probabilidad también implica convergencia en probabilidad semi uniforme. Por lo tanto, entonces, ahora lo que voy a hacer es presentarles la intuición de qué es lo que quiere decir este tipo de convergencia y todas las otras cosas que ya hemos visto, el límite, la probabilidad o la probabilidad del límite son simplemente intercambiables en el caso de almost sure convergence o convergencia en probabilidad, ¿ok? Entonces, déjeme tratar de presentar esta definición de convergencia casi segura o en probabilidad pero uniforme, ¿ok? Supongo que ustedes tienen una secuencia g sub t, otra vez, esta es una función cualquiera que depende de un vector de parámetros y depende de una muestra en particular, por eso el sub t simplemente nos está diciendo que depende de una muestra en particular, ¿ok? Y asuman que esta función g sub t es no negativa, es una secuencia no negativa, ¿ok? Es una secuencia no negativa de variables aleatorias y por lo tanto, entonces, como es una secuencia no negativa, quiere decir que lo mínimo que puede valer g sub t es cero y obviamente puede valer más de cero también. Lo que queremos evaluar ahora es bajo qué condiciones se cumple convergencia uniforme, ya sea casi segura o uniforme en probabilidad, a de g sub t hacia cero. Recuerden que entonces g sub t puede valer cualquier cosa no negativa, entonces puede valer obviamente cero, sería lo más pequeño que puede valer o puede valer cualquier cosa mayor que cero porque es una secuencia no negativa, ¿ok? Y entonces lo que quiero evaluar es bajo qué condiciones g sub t converge ya sea en probabilidad o casi seguramente uniformemente a cero, ¿ya? Y a diferencia entonces de lo que hemos hecho en convergencia casi segura secas o convergencia de probabilidad secas, lo que voy a hacer es en primer lugar meter esta cosa del supremo, ¿ya? Y el supremo es simplemente una generalización del máximo, ¿ya? El máximo por ejemplo decimos maximizar alguna cosa o encontrar el argumento que maximiza algo, el argumento que maximiza algo es simplemente estamos asumiendo en principio continuidad de la función objetivo típicamente pero si la función objetivo no fuese continua por ejemplo entonces pueden haber casos en los cuales el supremo o perdón el máximo en ese sentido no sea definible una categoría más general y que por lo tanto un caso particular de ella es el argumento que maximiza la expresión es simplemente el supremo y el supremo entonces es aquel valor que maximiza entre comillas una función pero que no requiere condiciones tan restrictivas como el de maximización en algunos casos que requiere por ejemplo diferenciabilidad y otro tipo de casos el supremo entonces puede ocurrir aunque tengamos un espacio en el que nos haga compacto etc pero en general entonces supremo es una definición algo más general que maximiza el argumento que maximiza una función la pregunta es bajo qué condiciones esta g sub t converge a cero en probabilidad o cae seguramente pero uniformemente entonces lo que voy a hacer ahora es lo mismo que hemos hecho cuando hacíamos convergencia en probabilidad o convergencia cae segura solo que ahora estamos metiendo además este supremo de acá entonces lo que estoy diciendo es ustedes escojan dentro de todos los tetas posibles el teta que haga lo más grande que puedan a g sub t recuerden que g sub t es una secuencia no negativa por lo tanto g sub t puede valer cero o puede valer cualquier cosa distinta a cero y entonces lo que estamos diciendo es que g sub t va a converger seguramente o en probabilidad a cero cuando aunque escojamos el valor de teta que haga lo más grande posible a g sub t independientemente de que estamos haciendo eso estamos tratando de encontrar el valor de g sub t lo más alejado de cero que sea posible cuando la muestra es aceptante grande la probabilidad de que ese valor sea con el cual estamos escogiendo al g sub t lo más grande posible ese valor haga que g sub t se aleje de cero la probabilidad de que ese evento ocurra es cero o la probabilidad de que g sub t converja hacia cero es tiende a uno aunque tratemos de hacer que g sub t sea lo más distinto de cero no hay manera de poder conseguir que g sub t sea lo más distinto de cero entonces la gracia de convergencia en probabilidad de uniforme es que a diferencia de convergencia en probabilidad o la que asegura sin apellido sin colocar uniforme es que ahora estamos además colocando una condición aún más fuerte estamos pidiéndole que aunque nosotros buscásemos cualquier parámetro entre los espacios y parámetros que a que g sub t se aleje de cero cuando t va a infinito la probabilidad de que eso ocurra va a tender a cero la probabilidad que g sub t tienda a uno perdón a cero tienda a uno ¿sí? ¿ok? entonces obviamente en los apuntes que les he dejado hay algo más que pueden discutir respecto a este tipo de modos de convergencia ¿ok? y lo que voy a hacer entonces es presentarles algunos teoremas con los cuales de consistencia algunos de ellos en los cuales vamos a requerir demostrar convergencia en probabilidad uniforme por ejemplo y otros en los cuales no vamos a requerir tanto vamos a requerir algo menor y vamos a requerir solamente convergencia en probabilidad a secas y no convergencia en probabilidad uniforme ¿bien? la primera cosa entonces que vamos a intentar derivar van a ser teoremas que van a demostrar bajo qué condiciones un estimador es consistente y recuerden que dos son las típicas preguntas que hacemos cuando hacemos teoría sintótica la primera pregunta que hacemos cuando hacemos teoría sintótica es ¿cuán alejado está el estimador del verdadero vector de parámetros? ¿cuán alejado está el teta gorro del verdadero teta que vamos a llamar teta sub cero acá? ¿y bajo qué condiciones el teta gorro va a ir convergiendo hacia el verdadero teta cuando la muestra va creciendo y esa condición es la que llamamos consistencia ¿no es cierto? la primera pregunta es ¿cuán alejado está el estimador del verdadero vector de parámetros a medida que vamos obteniendo más datos y vamos realizando el proceso de optimización que estamos realizando para obtener nuestro estimador extremo? la segunda pregunta que nos hacemos típicamente es ¿no cuán alejado está el estimador del verdadero vector de parámetros a medida que la muestra va aumentando que era lo que hacíamos con consistencia sino es ¿cómo podemos hacer inferencia respecto al verdadero vector de parámetros a medida que la muestra se va haciendo más grande pero la muestra está dada ¿no es cierto? entonces lo que queremos es dado un tamaño de muestra en particular ¿cómo podemos hacer inferencia respecto a dónde está el verdadero teta cuando tenemos simplemente estimaciones de teta? ¿no es cierto? entonces ¿cómo podemos utilizando estimadores de teta podemos hacer inferencia respecto a hipótesis que podemos tener respecto al valor poblacional del teta el teta sub cero y entonces lo que hacemos el arsenal que utilizamos para tratar de encontrar distribución asintótica de estimadores es justamente tratar de evaluar bajo qué condiciones nuestro estimador por ejemplo es asintóticamente normal ¿ok? entonces lo que vamos a hacer es justamente presentar primero algunos teoremas con los cuales podemos tratar de derivar consistencia de los estimadores extremos y después vamos a derivar algunos teoremas para demostrar normalidad sintótica de estimadores extremos una cosa que voy a hacer ahora es en términos muy generales porque vean que acá estoy simplemente expresando todo en términos muy generales y lo que tenemos que hacer después es tratar de especializar estas cosas ¿no es cierto? un punto que es importante de discutir y que siempre lo discuto antes de presentar los teoremas y demás cosas es que una vez que presentamos un teorema un teorema típicamente podemos o demostrarlo cuando obviamente queremos evaluar si es que efectivamente este teorema se satisface o no bajo que condición se satisface o no y la siguiente cosa que podemos hacer es utilizarlo cuando queremos demostrar un teorema un teorema típicamente hace esto ¿no es cierto? un teorema nos dice dadas los siguientes supuestos si se cumpliese A se cumpliese B y se cumpliese C entonces lo que va a ocurrir es esto ¿sí? entonces nos está entregando una condición lógica que va a ocurrir dadas ciertas ciertos supuestos que tenemos entonces si queremos demostrar un teorema tenemos que demostrar que si es que se cumplen A, B y C entonces va a ocurrir inevitablemente esto y con eso entonces demostramos un teorema ¿sí? entonces en un teorema lo que hacemos simplemente es asumir que se cumplen los supuestos y lo que hacemos es ver si con esos supuestos podemos llegar a la conclusión que decimos que efectivamente el teorema nos presenta eso es la demostración de un teorema pero la utilización de un teorema o la aplicación de ese teorema no requiere volver a demostrarlo alguien ya ha demostrado el teorema lo que requerimos cuando nosotros queremos aplicar un teorema es ver si para el problema específico que enfrentamos se cumplen o no se cumplen lo que antes asumíamos que se cumplía en este caso se cumplían las condiciones A, B y C alguien ya demostró que si se cumplen A, B y C entonces va a ocurrir esto lo que hacemos ahora cuando queremos aplicar o utilizar el teorema es ver si para el problema específico que tenemos se cumplen las condiciones A, B y C y se cumplen esas condiciones ya sabemos que esto es lo que va a ocurrir y por lo tanto para utilizar este teorema como vamos a ver un poquito más tarde en aplicaciones concretas lo que vamos a hacer es demostrar solamente si se cumplen condiciones en A, B y C y con eso vamos a demostrar que por ejemplo el estimador OLS es consistente o el estimador de máxima velocitud es consistente o qué condiciones etc ok bien lo que vamos a hacer ahora entonces es primero presentar este primer teorema y voy a presentarles una intuición muy general de la demostración los detalles técnicos de la demostración están en los apuntes que he distribuido por lo tanto no voy a ir con mucho detalle en la demostración y vamos a tratar de pasarlos esos detalles ahora simplemente presentando la intuición y ustedes obviamente antes de dormir asegurarse de que han entendido exactamente lo que hemos utilizado para demostrar estos teoremas entonces el primer teorema que vamos a llamar el teorema de 1 o el teorema de consistencia el teorema 1 de consistencia de estimadores extremos nos pide lo siguiente nos dice si es que el espacio de parámetros es un espacio compacto es decir cerrado y acotado de N de K ¿no es cierto? segunda condición si es que la función Q que estamos haciendo acá para que se muestre más explícitamente depende de dos cosas depende de los datos que hemos resumido por Y y depende del vector de parámetros que hemos llamado teta ¿no es cierto? entonces esta función Q tiene que ser continua en teta para todo Y entonces lo que hemos dicho es que dado una realización de la muestra para cualquier valor de teta dentro del espacio de parámetros esta función Q tiene que ser continua en ese valor particular del espacio de parámetros para cualquier valor particular del espacio de parámetros que tenemos entonces dada una muestra para cualquier realización de la muestra y cualquier teta que consideremos en el espacio de parámetros esta función Q tiene que ser continua en teta y la siguiente cosa es que para cualquier teta que nosotros consideremos y cualquier realización de la muestra que nosotros tengamos esta función Q tiene que ser medible en esa realización de la muestra no puede determinarse esta función Q en ese caso entonces tenemos continuidad respecto al vector de parámetros y que la función sea medible respecto a los datos y la última cosa que le vamos a pedir es probablemente la cosa más importante es que Q sub t la vamos a escalar por algo y esa escalada por algo va a ser la vamos a escalar la vamos a dividir por t entonces por ejemplo si es que tuviésemos que Q sub t es la minimización de la suma de cuadros residuos o la maximización del negativo a la suma de cuadros residuos al dividir esto por t lo que estamos haciendo es estabilizar esa función objetivo a medida que t va aumentando entonces en realidad esa función se ha convertido como en el promedio de los Q sub t si es que esta Q sub t fuese por ejemplo la suma de cuadros de cuadros residuos si nuestra Q sub t fuese por ejemplo la log likelihood que sería la suma de los logaritmos de las likelihoods individuales entonces al dividir esto por t esto va a ser simplemente el promedio muestral de las likelihoods ¿no es cierto? ¿y por qué estamos queriendo hacer eso? porque lo que queremos es algo que nos permita estabilizar esta función Q que va a ser típicamente expresable como el promedio de alguna cosa ¿no es cierto? promedio muestra de alguna cosa y lo que vamos a pedirle es que esta función Q sub t escalada por este t converja en probabilidad uniformemente converja en probabilidad uniformemente a una función Q y esta función Q ahora tiene que ser no estocástica y por lo tanto para que sea no estocástica vean que esta función Q ahora dejó de depender de la muestra dejó de depender de Y y por lo tanto dejó de depender de t entonces esta función Q debería ser como la esperanza poblacional de esta nuestra Q sub t chiquita muestral ¿sí? y es a lo que debiese converger este Q sub t sobre t pero no debiese converger de cualquier modo sino que debiese converger en probabilidad pero uniformemente de acuerdo a esta definición que hemos hecho de convergencia uniforme entonces ahora recuerden que la definición 1 es que G sub t convergía en probabilidad uniformemente por ejemplo a 0 acá lo que estamos diciendo no es que G sub t converja a 0 sino que Q sub t sobre t converja en probabilidad uniformemente a Q y por lo tanto entonces para nosotros poder utilizar nuestro lema lo que vamos a definir es la distancia alguna manera de medir la distancia entre Q sub t sobre t y Q y esa va a ser nuestra G sub t obviamente como es una distancia esa distancia no puede ser negativa y por lo tanto al decir que la distancia entre Q sub t y Q vaya acercándose a 0 va a ser lo mismo que decir que esta G sub t que sería la distancia entre estas dos funciones converja a 0 o lo que es lo mismo que Q sub t sobre t converja en probabilidad uniformemente a Q y por lo tanto entonces esta función Q a la que debiese converger en probabilidad uniformemente Q sub t sobre t debiese ser una función no estocástica debiese dejar de depender de la lateralidad de la muestra y a su vez debiese depender solamente de Q perdón de teta debiese depender solamente de teta pero no solo tiene que ser que Q sub t sobre t converja a una función Q que sea no estocástica y que deje depender de y de la muestra que depende de teta pero deje depender de la muestra de y ya no sea aleatorio lo que necesitamos lo que necesitamos a su vez es que y este supuesto se llama el supuesto de identificación es que esta función Q a la que debiese converger en probabilidad uniformemente mi Q sub t sobre t debiese alcanzar un único máximo global en el verdadero teta entonces la función Q a la que converge poblacionalmente este Q sub t sobre t uniformemente debiese ser maximizado o sea que Q debiese ser maximizado en teta sub cero el verdadero vector de parámetros es aquel que maximice el que maximiza esta función Q entonces acá obviamente por ejemplo en el caso máxima de longitud esta función Q debiese ser la esperanza poblacional de la likelihood y la esperanza poblacional de la likelihood debiese ser como ya seguramente han visto cuando han visto máxima de longitud la esperanza poblacional de la likelihood de la lugar es maximizada en el verdadero vector de parámetros y por lo tanto entonces esta condición de identificación debiese cumplirse también poblacionalmente en esa Q y la segunda condición que le pedimos es que si la función Q sub t era continua en el vector de parámetros la función Q debiese heredar esa propiedad y la función Q también debiese ser continua en el vector de parámetros para cualquier realización o para cualquier vector de parámetros que consideremos dentro del espacio del parámetro entonces esto en nuestro teorema nos dice que se cumplen A, B y C donde en C hay dos condiciones adicionales que tiene que cumplir la función Q a la que debiese convergerse en realidad uniformemente entonces la conclusión lógica es que el teta gorro converge en probabilidad a teta sub cero obviamente ustedes dirán esto es lo que llamamos convergencia débil ¿cierto? convergencia en probabilidad es convergencia débil entonces decíamos el estimador es débilmente consistente ¿sí? si es que convergencia en probabilidad para demostrar convergencia fuerte o consistencia fuerte que el estimador es fuertemente consistente debiésemos demostrar convergencia casi segura o el mosture convergence y por lo tanto entonces debiésemos demostrar la convergencia uniforme pero casi seguramente no en probabilidad sino casi seguramente si demostramos convergencia casi segura entonces nuestro estimador va a ser fuertemente consistente porque vamos a haber demostrado convergencia casi segura ustedes obviamente saben que si un estimador converge casi seguramente también converge en probabilidad ¿no es cierto? y como hemos visto acá también es efectivamente es así también en convergencia casi segura uniforme y convergencia en probabilidad uniforme lo que vamos a hacer entonces ahora es presentar una un sketch de demostración del teorema uno de consistencia ¿ok? entonces para hacer eso lo que voy a hacer es básicamente lo siguiente recuerden que teta gorro es aquel que maximice el que maximiza q sub t bueno también maximiza también obviamente uno sobre t de q sub t de teta ¿no es cierto? este es el que maximiza esta expresión de acá y sabemos a su vez que el teta sub cero es el que maximiza q de teta donde recuerden que este q es a lo que convergía en probabilidad uniformemente q sub t sobre t ¿sí? ¿ok? y entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente lo siguiente voy a supongan que recuerden que el espacio de parámetros es un espacio compacto entonces supongan que el espacio de parámetros es este cuadrado ¿ok? y supongan que el verdadero vector de parámetros del teta sub cero es esta partecita de acá lo que voy a hacer ahora es que voy a definir un vecindario abierto en torno o en el que garantizo que está metido el teta sub cero entonces por ejemplo un vecindario abierto voy a generar esta bolita un vecindario abierto en el que yo garantizo que está teta sub cero obviamente entonces como este es un vecindario abierto y el espacio de parámetros es un espacio compacto entonces lo que quiere decir es que todo lo que está fuera de de este n que era mi vecindario abierto va a ser un espacio compacto también ¿por qué va a ser compacto? porque obviamente el complemento de esta bolita que era una bola abierta debería ser compacto y por lo tanto obviamente sabemos que esta parte que está afuera va a ser compacta ¿sí? como esta parte que está afuera la que está afuera de esta bolita es un espacio compacto entonces yo sé por Bolsa Nova Estras y que la función q es continua yo sé que va a haber un valor que va a poder maximizar a esta función q fuera de este valor va a haber algún valor que va a maximizar eso yo puedo garantizar que existe un máximo para fuera de esta bolita n pero obviamente ese máximo tiene que ser este máximo que está en el en el espacio distinto a n complemento de n ¿no es cierto? que le llamamos el n el complemento de n yo sé que este máximo existe pero también sé que el q evaluado en teta sub cero es el verdadero valor que maximiza es el valor que maximiza la función q por lo tanto entonces yo sé que epsilon va a ser positivo ¿sí? no puedo hacer lo mejor que teta sub cero para maximizar q y yo sé que hay un máximo fuera de de esta bolita abierta n que he definido pero obviamente esta bolita abierta la puedo definir muy pequeña ¿no es cierto? para que la distancia que estoy generando acá sea arbitrariamente pequeña también pero va a ser no negativa entonces ¿cuál es la idea al final? recuerden que como el teta gorro era el que maximizaba q sub t sobre t perdón q sub t de esta maximizaba esto y teta sub cero era el que maximizaba q lo que voy a hacer entonces es mostrar que el teta gorro la probabilidad que el teta gorro esté fuera de esta bolita que he definido acá tienda a cero ¿sí? y por lo tanto entonces lo que estamos diciendo es que a medida que la muestra va aumentando el estimador que maximiza esta expresión de acá cuando esta función converge en probabilidad uniformemente esta función q que es maximizada en el verdadero de parámetros este teta gorrito debiese también irse acercando al teta sub cero y por lo tanto el teta gorro debiese ir convergiendo hacia el teta sub cero a medida que la muestra va a crecer o va creciendo cada vez más y por lo tanto entonces con eso tendríamos la demostración de consistencia de este estimador como les digo les pediría que simplemente ustedes vean los detalles de esto de hecho en el apunte está con razonable detalle y además una de los pasos que es el paso este paso acá los pasos 3 y 4 de acá los tendrían que se piden como una un ejercicio que tendrían que desarrollar ustedes para demostrar este teorema pero el teorema está prácticamente completamente desarrollado acá por lo tanto no hay mucho más que hacer que simplemente asegurarse de entender bien la lógica detrás de este teorema ¿ok? este teorema el teorema 1 requiere el supuesto de que el espacio parámetro sea compacto ¿sí? y en la práctica pueden haber algunos casos en los cuales nosotros estemos interesados en obtener un estimador que sea un estimador por ejemplo no restringido ¿sí? y en el caso en ese caso entonces no podríamos imponer el supuesto de que el espacio de parámetros sea compacto lo que hace el teorema 2 entonces este teorema lo que hace es que entrega algunas cosas y pide algunas cosas que no pide el teorema 1 entonces algunas veces vamos a poder aplicar el teorema 1 directamente otras veces vamos a utilizar el teorema 2 directamente entonces lo que va a ocurrir ahora es que a diferencia de pedir que el espacio de parámetros sea compacto lo que vamos a pedir es que simplemente sea un conjunto convexo entonces recuerden que en un conjunto convexo cualquier elemento dentro del conjunto la combinación lineal de este conjunto pertenece al conjunto etc ¿no es cierto? y por lo tanto entonces lo que vamos a pedir es que el espacio de parámetros sea un conjunto convexo y vamos a pedir a su vez que teta sub 0 esté en el interior del espacio de parámetros el teta sub 0 tiene que estar dentro de este conjunto convexo la siguiente cosa que le vamos a pedir ahora es ahora estamos haciendo estamos restringiendo algo respecto a a esta historia el conjunto es un conjunto convexo lo que vamos a hacer ahora es entonces restringir algo más las propiedades que tiene que cumplir nuestra función q antes pedíamos solamente que nuestra función q sea una función continua en el vector de parámetros ahora vamos a pedir que la función q sea una función que sea cóncava en el vector de parámetros recuerden que queremos maximizar esto ¿no es cierto? entonces vamos a requerir concavidad ¿ok? y la misma condición de que la función sea medible pero ahora ya no vamos a necesitar pedir convergencia en probabilidad uniforme sino simplemente convergencia en probabilidad a secas entonces lo que vamos a pedirle ahora es solamente convergencia en probabilidad entonces acá como estamos ganando algo en que la función estamos teniendo que la función es una función que ahora cumple con ciertas condiciones más entonces ya no necesitamos pedir convergencia en probabilidad uniforme necesitamos pedir solamente convergencia en probabilidad y por lo tanto entonces lo que vamos a pedir es que q sub t sobre t converja solamente en probabilidad a una función q que sea no estocástica y que esta función q sea maximizada únicamente en teta sub cero y que esta función q también adopte la misma propiedad de concavidad que tenía q sub t entonces que la función q también sea una función cóncava del parámetro dentro de este espacio y que este espacio ya no sea un espacio compacto sino que es simplemente un conjunto convexo ok y este teorema entonces nos dice que se cumplen a, b y c con sus dos apartados adicionales entonces podemos garantizar convergencia en probabilidad o consistencia débil del estimador extremo y este sería nuestro segundo teorema de consistencia obviamente otra vez si es que en lugar de convergencia en probabilidad de esta función q sub t sobre t le pedimos convergencia que asegura o demostramos convergencia que asegura entonces acá también vamos a poder utilizar convergencia casi segura lo que hemos visto entonces con estos dos teoremas es condiciones bajo las cuales podemos garantizar consistencia de nuestro estimador sin embargo muchas veces lo que ocurre es que nosotros ni siquiera podemos hacer eso porque podemos tener una función en la cual tengamos varias posibles soluciones entonces cuando hay varios posibles máximos por ejemplo lo que vamos a hacer es pedirle condiciones bajo las cuales tengamos y este es el tercer teorema de consistencia que vamos a discutir es el teorema en el cual vamos a discutir bajo que condiciones y se dice una de las raíces de el problema sea una raíz consistente y entonces lo que esto quiere decir básicamente es que ahora seguimos con que el espacio de parámetros sea convexo pedimos que la función q sea medible en el vector de parámetros pero ahora le vamos a pedir una condición adicional vamos a pedirle que q no solo sea continua como pedíamos en el teorema 1 no solo sea cóncava como pedíamos en el teorema 2 sino que a su vez ahora sea diferenciable que la diferencia sea que podamos sacar la primera derivada y que a su vez esta primera derivada sea continua en un vecindario abierto en el cual esté incluido el verdadero vector de parámetros entonces tenemos que garantizar que esta función sea derivable y que la derivada sea continua en el vecindario abierto en el que reside el verdadero vector de parámetros y la tercera cosa que le vamos a pedir es que existe un vecindario abierto este va a ser otro vecindario abierto potencialmente que llamamos n sub 2 tal que q sub t sobre t converge en probabilidad uniformemente a una función q tal que esa función q alcanza un máximo y vean que acá el máximo es un máximo local ¿por qué? porque recuerden que tenemos varios posibles máximos ahora la función es lo suficientemente compleja como para que hayan varios posibles máximos y entonces lo que le vamos a decir es que si tenemos ahora el conjunto de raíces que resuelven las condiciones de primer orden del problema que teníamos en nuestros datos y vean que obviamente acá potencialmente van a haber varios posibles máximos y por lo tanto hay varias posibles raíces que resuelven este problema y van a haber varios máximos locales entonces lo que vamos a definir es las condiciones bajo las cuales la distancia que existe entre la raíz esta y el verdadero vector de parámetros se va a ir acercando a cero y esa es básicamente la intuición de esta tercera de este tercer teorema de consistencia entonces en este teorema como hemos dicho lo que hacemos es simplemente decir que existe una raíz consistente para el problema de optimización que estamos resolviendo en este caso obviamente lo que ocurre acá es que obviamente como hemos dicho antes cuando estamos utilizando este tema es posible que tengamos varios posibles máximos locales por lo tanto entonces la pregunta es cómo nosotros podemos escoger entre estos máximos locales un punto obvio acá es que si es que tenemos varios máximos y esto lamentablemente es un hecho de la causa cuanto más no lineal sea el problema más probabilidad va a ocurrir de que utilizando métodos numéricos y ese tipo de cosas tengamos varios máximos locales vamos a poder descartar algunos porque por ejemplo algunos de estos máximos no cumplen con algunas condiciones de razonabilidad económica o no tienen interpretación teórica razonable etcétera pero y lo que va a ocurrir es que al final del día vamos a tener que escoger entre estos máximos y tenemos que tener las mismas cautelas que hemos discutido respecto a cómo utilizamos métodos numéricos para poder hacer este ejercicio en la práctica la siguiente cosa que nos gustaría hacer entonces ahora es tratar de derivar las condiciones bajo las cuales el estimador extremo que nosotros obtengamos sea sintóticamente normal y para eso lo que vamos a hacer es básicamente discutir un teorema paraguas mediante el cual vamos a trabajar normalidad sintótica de estimadores extremos antes de hacer eso vamos a presentar otro teorema que es un teorema bastante útil que es el teorema del punto medio del valor medio y este teorema lo que nos dice básicamente lo siguiente ustedes recordarán que cuando ustedes hacen una aproximación de Taylor de primer orden lo que ustedes por ejemplo cuando hacen una aproximación de Taylor de primer orden es que ustedes aproximan una función que era por ejemplo de esta forma una función que era por ejemplo de esta forma la aproximan en torno a algún punto como una aproximación de primer orden es simplemente una línea entonces lo que ocurre es que en torno al punto en que han hecho la aproximación esa aproximación es bastante razonable o relativamente razonable pero obviamente la aproximación es bastante mala para describir la función en puntos alejados al punto en el que hemos hecho la aproximación y por lo tanto cuando hacemos una aproximación de primer orden siempre decimos que H yo que sé una función H es aproximadamente igual a esto en torno a ese punto pero obviamente es una muy mala aproximación alejada de ese punto el teorema del valor medio el teorema del punto medio lo que hace es a diferencia de la aproximación es tratar esto con igualdad estricta entonces nos dice por ejemplo si yo tengo una función H esta función H que hace un mapping de por ejemplo R sub P hacia R sub Q entonces tenemos un conjunto de un vector de por ejemplo parámetros lo que fuera que serían estos X ¿no es cierto? que tendrían dimensión P y esta función H es una función de en R sub Q entonces por ejemplo tenemos Q funciones ¿sí? tenemos acá yo que sé 20 condiciones de primer orden o lo que ustedes quieran estas serían funciones Q funciones de H y quiero hacer utilizar el teorema del punto medio entonces lo que hace el teorema del punto medio es básicamente lo siguiente supongamos que la función Q es continua y diferenciable ¿ok? y entonces lo que ocurre es que esta función H pero la función H es continua y diferenciable va a admitir una expansión de punto medio que es una expansión que me va a entregar igualdad estricta que me dice lo siguiente si yo hago una expansión de punto medio de H en torno a X sub 0 de X en torno a X sub 0 lo que hago básicamente es lo siguiente primero lo mismo que hacía con una producción de Taylor evalúo la función H en torno al punto o en el punto en el cual en torno al cual estoy haciendo esta estoy haciendo esta expansión y la siguiente cosa que hacemos es en un en el Taylor en la producción de Taylor lo que hacemos es que sacamos la primera derivada y la evaluamos la primera derivada la evaluamos en X sub 0 acá en lugar de evaluarla en X sub 0 le evaluamos en llamémoslo X barra y que es X barra es justamente como el teorema nos dice es un punto medio un punto entre X y X sub 0 no es ni X ni X sub 0 es un punto que está entre X y X sub 0 que me garantiza que esto se cumple con igualdad entonces obviamente siempre vamos a poder escoger valores entre X y X sub 0 que hacen que cuando yo evalúo esta expresión esta expresión me dé exactamente igual a H entonces esto a diferencia de la aproximación de Taylor de primer orden en que esta derivada la evaluamos en X sub 0 y por lo tanto esto sería aproximadamente igual acá no la evaluamos en X sub 0 sino que la evaluamos en X barra que está entre X y X sub 0 y eso nos da igualdad estricta vamos a utilizar este teorema en un par de minutos más por lo tanto recordemos este teorema ok bien vamos entonces al teorema 5 y este teorema 5 es el teorema de normalidad sintótica estimados extremos que es el que vamos a utilizar ¿qué nos dice este teorema? nos dice supongamos que ustedes tienen que se cumplen las condiciones de hacer el teorema 1 del 2 o del 3 es decir el teorema en el que habíamos derivado consistencia del estimador extremo el primer teorema otro en que habíamos derivado consistencia del estimador extremo también en el que ya habíamos relajado la parte de compacto y lo habíamos volvido en un conjunto convexo ¿no es cierto? y habíamos pedido concavidad de la función Q en lugar de pedir que la función Q sea solamente continua y habíamos pedido convergencia en probabilidad a secas en lugar de convergencia en probabilidad de uniforme si es que utilizamos el teorema 2 con cualquier de las condiciones mediante las cuales teníamos consistencia del estimador o si es que no podíamos ir con los teoremas 1 o 2 ir con el teorema 3 y en el teorema 3 habíamos dicho que una de las raíces era una raíz consistente supongo entonces que ustedes han cumplido con las condiciones mediante las cuales llegan a la conclusión de que teta gorro converge en probabilidad a teta sub cero entonces tienen demostrar la consistencia lo que quieren evaluar ahora es la distribución asintótica de este estimador porque quieren hacer inferencia para un tamaño de muestra dado lo que vamos a hacer entonces es asumir ahora ciertas cosas más que tiene que cumplir la función Q la primera cosa que tiene que cumplir la función Q es que la función Q ahora tiene que admitir tener segundas derivadas también entonces el gesiano de la función Q tiene que existir y además ser continuo en un vecindario abierto en el que esté teta sub cero entonces la segunda derivada tiene que existir y tiene que ser continuo en un vecindario abierto donde está teta sub cero la siguiente cosa que le vamos a pedir es que si evaluamos esta segunda derivada en un estimador olita que es un estimador consistente que no es el estimador gorro sino es un estimador que está entre teta sub cero que era el verdadero vector de parámetros y teta gorro que era el estimador consistente entonces alguien que está entre teta gorro y teta sub cero y vamos a llamar ese olita obviamente ustedes me dirán pero si es que teta gorro converge a teta sub cero entonces ¿cómo va a ser teta olita? justamente lo que va a ocurrir es que después vamos a decir que cuando la muestra se va haciendo orbitalmente grande el teta gorro tiene que irse aproximando al teta perdón el teta olita que era un estimador entre teta gorro y teta sub cero tiene que irse aproximando a teta gorro y teta gorro tiene que ir convergiendo también a teta sub cero ¿ok? entonces lo que vamos a decir es lo siguiente si tomamos la segunda derivada el gesiano de la función q la dividimos por t eso tiene que converger en probabilidad a una matriz a sub cero y esta matriz a sub cero tiene que ser una matriz finita y no singular no singular quiere decir obviamente que vamos a poder invertir esa matriz y eso vamos a ver porque lo necesitamos en un minuto más y a su vez esa matriz a tiene que ser exactamente igual a lo que convergería y vean lo que estoy evaluando acá ahora es la misma función que tenía antes la segunda derivada el gesiano pero lo estoy evaluando no en el estimador consistente sino lo estoy evaluando en el verdadero teta y acá como este q sub t depende de la muestra lo que voy a hacer es sacarle la esperanza poblacional para sacarle la parte de aleatoriedad de la muestra entonces lo que nos está diciendo es que esta a sub cero es el límite es a lo que converge la esperanza poblacional de 1 sobre t del gesiano pero evaluado en teta sub cero y entonces si es que el límite de la esperanza del gesiano sobre t evaluado en teta sub cero converge a una matriz a que es finita y es no singular esa misma matriz a es a la que tiene que converger en probabilidad esta expresión de acá ese es el supuesto b y el supuesto c es que si yo agarro ahora el gradiente la primera derivada de q sub t no el gesiano sino la primera derivada le evalúo en el verdadero vector de parámetros y multiplico esto por 1 sobre la raíz de t esta expresión de acá converge en distribución a una normal con esperanza cero y matriz de varianzas y covarianzas b donde b es el límite de la esperanza de 1 sobre t de gradiente gradiente transpuesto evaluada en el verdadero vector de parámetros entonces lo que me está diciendo este problema es si se cumple a b y c entonces la conclusión lógica es que raíz t de t agorro menos t sub cero va a ser no solo que el t agorro va a ser no solo un estimador consistente y por lo tanto el t agorro no solo va a converger en probabilidad y en distribución a t sub cero sino que escalado por raíz de t y por lo tanto el estimador extremo va a ser va a tener una tasa de convergencia omicron t a la menos un medio entonces la raíz t de t agorro va a converger en distribución a una fórmula sándwich perdón a una normal con esperanza cero y la matriz de variante y covariante asintótica va a ser una fórmula sándwich en la que tengo la inversa algeciano gradiente gradiente transpuesto inversa algeciano ¿de qué? de la función q ustedes han visto esto en máxima velocitud y en máxima velocitud si el modelo estaba bien especificado lo que ocurría es que tenían la suerte de que el negativo de a era igual a b y por lo tanto entonces esto simplemente acababa simplemente en negativo de a inverso o sea la inversa del negativo delgeciano o el gradiente gradiente transpuesto inverso que era simplemente b inversa esa sería la distribución asintótica en máxima velocitud si es que estamos con un modelo bien especificado pero acá lo que estamos mostrando es la distribución asintótica de cualquier estimador extremo independientemente de cuál sea el estimador que estemos discutiendo y por lo tanto este teorema es obviamente el papá del que hemos discutido antes porque es un teorema bastante más general ¿ok? lo que voy a hacer ahora es simplemente demostrar este teorema y otra vez voy a presentar simplemente un sketch de la demostración pero está lo suficientemente bien detallado acá como para que lo puedan seguir ustedes con calma en la casa recuerden nuevamente que teta gorro era aquel el que maximizaba q sub t ¿sí? y por lo tanto entonces como teta gorro maximiza q sub t sabemos que cuando yo saque la primera derivada de q sub t recuerden que q sub t no solo tiene que tener una primera sino una segunda derivada es el continuo en el vector de parámetros por lo tanto entonces obviamente la primera derivada existe la primera derivada pero evaluada en teta gorro tiene que ser por construcción igual a cero ¿por qué tiene que ser igual a cero? porque por definición teta gorro es justamente aquel valor que una de las raíces que hace que la condición de primer orden sea igual a cero obviamente necesitamos algo más necesitamos que sea un máximo etcétera ¿no es cierto? pero sabemos que de todos modos la condición de primer orden tiene que ser satisfecha con esto igual a cero para que este sea teta gorro entonces yo sé que esta cosa acá es igual a cero cuando la evalúo en teta gorro lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar el teorema cuatro y por lo tanto voy a usar el teorema del valor medio para hacer una expansión de primer orden a esta expresión de acá entonces ¿cómo hago? ahora voy a hacer la expansión en torno al teta sub cero que es el verdadero vector de parámetros entonces ahora agarro y saco la primera derivada pero en lugar de evaluarla en teta gorro que yo sé que es igual a cero la evalúo en teta sub cero donde obviamente no necesariamente va a ser igual a cero porque esta es la derivada en mi muestra ¿no es cierto? ¿ok? entonces hago esta esta derivada en torno a perdón la evalúo en evalúo la derivada en teta sub cero ¿y qué debería hacer después si esta es una expansión de valor medio? lo que debe hacer es sacar la primera derivada de h ¿cuál era h? esta expresión de acá por lo tanto la primera derivada de esto va a ser simplemente la segunda derivada de q entonces esta sería el gesiano ¿sí? en esta parte de acá me dice tome el teta gorro menos teta sub cero entonces acá el x es simplemente teta gorro y el x sub cero es simplemente teta sub cero ¿sí? ¿y qué me dice esta expansión de punto medio? me dice evalúo esto no en teta no perdón no en x ni en x sub cero sino evalúo en un punto entre x y x sub cero entonces acá eso querría decir no evalúe esta segunda derivada que sería la primera derivada de esta función no la evalúe ni en teta gorro ni en teta sub cero sino evalúela en un punto entre teta gorro y teta sub cero que estamos llamando el punto olita obviamente otra vez como hemos discutido antes el teta gorro converge a teta sub cero y por lo tanto un punto que está entre teta gorro y teta sub cero a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande va también converger a teta sub cero pero para poder aplicar este teorema y hacer que esto se cumpla con igualdad estamos justamente utilizando el teorema del punto medio recuerden entonces que esta expresión por definición tiene que ser igual a cero lo que voy a hacer entonces es ahora voy a despejar esta parte de acá si despejamos esta parte de acá ¿cómo podemos despejar esta parte de acá? simplemente para despejar esto recuerden que esto tiene que ser igual a cero esto de acá pasa a este lado con signo negativo entonces vuelve el negativo de esto y para poder dejar solo esto en este lado cuando está igual a cero lo que tengo que hacer es premultiplicar esta expresión por la inversa de esto al premultiplicar por la inversa de esto me va a quedar solamente con el teta gorro menos teta sub cero por lo tanto entonces ustedes van a tener teta gorro menos teta sub cero va a ser simplemente igual al negativo de acá está justamente la expresión que habíamos dicho antes pasada al otro lado y hemos premultiplicado esta expresión por el inverso del gesiano ¿sí? ¿todo de acuerdo? y con eso entonces tendríamos teta gorro menos teta sub cero es simplemente esta expresión todavía no está esto de aquí y esto todavía no está está esta parte de acá recuerden que lo que este teorema nos dice es que este estimador es asintóticamente normal con una tasa de convergencia omicron t a la menos medio por lo tanto entonces tengo que multiplicar a esta expresión de acá por la raíz de t ¿sí? entonces multiplico esto por la raíz de t y en el otro lado entonces tengo que también multiplicar esto por la raíz de t ¿cómo puedo hacer eso? acá viene la gracia de hacer esto voy a multiplicar el gesiano lo divido por t como estoy dividiendo por t esto y acá hay un menos uno eso es lo mismo que haber multiplicado esta expresión toda esta expresión por un t entonces como estoy multiplicando esta expresión por un t pero acá solo estoy multiplicando por t a la un medio quiere decir que me falta dividir por un raíz de t para que todo esto quede multiplicado solamente por raíz de t y por lo tanto entonces esto va a ser lo mismo que dividir esto por t este término que tiene la inversa y dividir este término por raíz de t y con eso tengo justamente raíz de t también a este lado y ahora recuerdo este teorema que convenientemente me dice algo respecto a t a la menos uno del gesiano y me dice algo de t a la menos un medio de la primera derivada y por lo tanto ahora simplemente aplico estas cosas y yo sé que esto converge en distribución a una normal con esperanza cero y matriz de varianza y coherencia es b y yo sé que esto converge en probabilidad a a por lo tanto entonces ¿qué va a ocurrir? como esto converge en probabilidad a y esto converge en distribución a una normal con esperanza cero y matriz de varianza y coherencia es b sub cero entonces lo que va a ocurrir es que todo esto de acá es el producto de esto que es una normal y esto que es una matriz constante, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, este producto va a converger a una constante por una normal, va a ser una normal, y lo que tengo que hacer para encontrar, y bueno, obviamente, cero por lo que fuera va a ser cero, y lo que tengo que hacer para encontrar la matriz de base y covarianza es simplemente, entonces, pre y post multiplicar por el A que tenía acá y llegamos justamente a esta expresión de acá, ¿sí? A inversa de A inversa. Y, obviamente, convenientemente también recordamos que el A sub cero tenía que ser no singular, ¿y por qué tenía que ser no singular? Porque vean que acá necesito invertirlo, entonces si A fuese singular, no admitiría tener una inversa, entonces acá no hay argumento que esté de sobra, este es como un relojito suizo, ¿no es cierto? Todo está escogido con el suficiente cuidado como para que todo lo requiramos, necesitamos exprimir todo lo que hemos supuesto acá para poder llegar a la conclusión esta que hemos llegado. Y entonces este teorema nos demuestra consistencia del estimador como hemos discutido antes, ¿sí? Recuerden que esto nos muestra la distribución asintótica raíz t de teta gorro menos teta. Si yo quisiera, entonces, encontrar la distribución, la matriz de varianzas y covarianzas de la varianza del beta gorro, para eso, o del teta gorro, para eso entonces yo entre comillas debería dividir esto por raíz de t, para quedarme solamente con teta gorro menos teta sub cero. Y para hacer eso, entonces, lo que va a ocurrir es que yo voy a necesitar, para obtener un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas del teta gorro, yo necesito entonces multiplicar esto por uno sobre t. Y obviamente, en lugar de el a evaluado en teta sub cero, que desconozco, lo evalúo en el estimador consistente, que es el teta gorro, por los teoremas uno, dos o tres, con los cuales ya hemos demostrado consistencia del estimador extremo. Y en b, lo evaluamos también en teta sub cero, perdón, en teta gorro. Recuerden que el b era gradiente-gradiente transpuesto del q, y el a era simplemente el geseano. ¿Sí?